¿Qué pasa? En la medida que mis tres amigos lograron intimidarte. Juguemos. Bueno, pues salud, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, pues pasó que se iban a cachar que no sé jugar pócaro. Pero cariño, la próxima vez no sé, sea tan salvaje. Entrar a la computadora de Julieta no sirvió de nada. Tenemos que sacarle toda la sopa a Julieta y la única forma que puede ser es que tú sigas con tu jueguito ese desaductor. O tal vez podemos darle una ayudadita. Yo no sé si es más difícil entrar en las oficinas de Hugo o en la casa de Samuel. No, así como le vamos a hacer, ¿eh? Entonces no tiene ni un punto débil. Y todavía no falta Gregorio. Un juez federal jamás va a tener payas en su seguridad. Pues no sé, es de pe... ¿Me estás siguiendo? ¿Tienes pareja? No, hombre, ¿qué? Si yo acabo de salir del clóset. Bueno, pero alguien te debe de gustar, ¿no? Si tú sabes que Epifanio es muy peligroso, ¿por qué estás aquí? Para mí es muy importante que usted y su hijo estén a salvo. ¿Es eso? ¿O es algo más? They meet here every first Friday of the month, and Koza never fails. I need to find out what Koza's hiding. She doesn't just fire you. That's exactly what happened with Higgins. He tried to blackmail her, and now he's dead. Is there anything there that's worth my attention? What about the kid? It's just a matter of time. Time? Time? When? When they run out of patience and kill me? They? They who? If you want, he'll come to the Eloy. If you want to come to the Eloy, that's it. You want to? Let's go to the piso, quick! That's it. The Cardenas has not supported me yet. Well, you want me to be a friend of Cecilia, ¿no? Just with the condition of Wichu. Okay, well, I'm going to bring him tomorrow. And you, who are you? What are you looking for? No, I'm not going to shoot if you help us. That's the Eloy. That's it, that's the Eloy. That's it, that's it. Well, you're ready. Well, you're ready, my brother. It's time to open us from here. How are you looking for? We're looking for a lot of hours. Good morning, good morning. Eloy, Bravo. I'm not going to be a lot of fun. Matos? You just got to go. I don't have anything for you. We're going? We're going to be a lot of fun. We're going to be a lot of fun. Let's go. Párate, mate. Párate. ¿Qué estás haciendo? Quédate ahí, pues. Si no le importa, prefiero no perder el tiempo. Ya aceleramos esto. Mucho afán. Vengo a trabajar, no de turismo. Estoy seguro de que su jefe piensa lo mismo. Pensaste, pues, bueno, rea. ¿Qué pasa? ¿Me tope paso en la cabeza o qué es mío? Prefiero irme ahora y organizar todo antes de que anochezca. Vámonos. ¡Vámonos! 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 Compadre, ¿qué pasó? Ay, compadre, estás... Qué buen olfato tienes, güey. ¿Y ahora aquí se ve bien o qué? No, hombre, nuestro amiguito, el diputado Cárdenas. Los del CNI me pasaron el historial de las denuncias. Es un depredador el hijo de la... Le encantan los chavitos. Es un experto en desaparecer los expedientes, mantener calladitas a las víctimas y a los de la prensa. Mira, puro billuín. No mames. Compadre, ya no hay moral, compadre. ¿Dónde quedaron los valores, güey? Sí, así son los conservadores, compadre. Conozco a varios hipócritas que no rompen un plato, que no andan con nadie, que no fuman, que no toman, que siempre están preparaditos para la foto ahí con la familia. Ah, pero que no apaguen la luz, compadre, ¿eh? Porque todos contra la pared. Luego, luego. Oye, ¿vas a... a sacar de los trapitos al sol? Pero, ¿cómo crees, compadre? Son tiempos de tolerancia. Lo que importa, lo que más nos importa ahorita, es la reelección. ¿Y sabes qué? Ahora sí va a trabajar para mí. ¿Qué piensas hacer? Luego te digo, compadre. ¿Seguro que es aquí? Coincide con las indicaciones que me dio Faustino. Pues entremos. ¡Faustino! ¡Faustino! ¿Y esto qué fue? ¡Faustino! ¡Faustino! ¿Sabes que no llegan, pues? ¿Este era tu problema? ¿Tu inconveniente? ¿Qué pasaba? ¿Qué has hecho? Muchachos, qué pena por el desorden, pero las cosas se salieron de contra. ¿Y Oleg y Antón? No, 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 ellos están bien. Se fueron con Eloy para el campamento y Oleg se está haciendo pasar por el arqueólogo. Ustedes trajeron todo lo que yo les pedí. ¿Qué está? ¿Qué hacemos? Pues lo único que podemos hacer, limpiar todo para que parezca que no hubiera pasado nada. Ya, vengan para acá. Aquí a tres minutos en La Loma están los carros. Tráiganlo. Los espero para que me ayuden a limpiar tus temas. ¿Listo? Apúrense, pues. Ángale. ¡Fajía! ¡Fajía! ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué pasó? Ya va acá, muñeco. Este man no importa. ¡Fajía! ¿Usted no se parece a los arqueólogos que han venido antes? No sabía que los arqueólogos se parecen. Los que han venido son más jóvenes. Eso significa que saben menos que yo. Pero aguantan más. Ojalá ustedes aguanten. Yo no entiendo alemán. ¿Qué dijo? Dice que los alemanes aguantamos lo que sea. Pues dígale que los peruanos no nos quedamos atrás. No hay nadie que no se dice en inglés. Esto puede nos ayudar. Gracias. ¿Saltó mucho? Unas dos horas y el camino se pone peor. ¡Los fuimos! ¿Cuál es el problema, Gallardo? A ver, no entiendo. ¿Cómo es el problema, Julieta? Borraron las cámaras de seguridad. Eso no es un trabajo de principiantes. No, pero bueno, Elena Boca Negra tiene sus aliados, por lo visto. ¿Aliados? ¿Una extranjera? ¿Qué extranjera tiene ese tipo de aliados acá? Una extranjera millonaria. Cuando tenés plata, conseguís lo que querés. No sé qué te sorprende. No, no, son muy raros. Son todos muy raros. No sé, no me cierra. Y la mujer de Luciano también. ¿Qué pasa con la mujer de Luciano? ¿Cómo que pasa? Desaparece Luciano, que es el marido, y ella no hace la denuncia y ese mismo día se muda. ¿Habrá entendido una crisis? No sé, Gallardo. Puede ser una casualidad. Te estás poniendo muy paranoico. No entiendo qué te pasa. Acá hay algo raro. No me sigas, no me gusta nada todo esto. Mirá, Elena Boca Negra está ayudando a nuestro jefe. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? No tiene por qué ser nuestro problema. Tengo un llamado. Te dejo, después los seguimos charlando. Hola. Sí. No me aguanté las ganas de llamarte. ¿Has pensado en mí? Claro que sí. ¿Y vos? Bueno, si te dijera la cantidad de veces que me imaginaba lo que dejamos pendiente. ¿No te lo creerías? Me muero por saber tus fantasías. Bueno, si me dices un lugar. Te puedo enseñar lo que estoy pensando en este momento. Ojalá fuera antes que no me aguanto. Bueno, estate atento al celular entonces porque te voy a mandar un número de una habitación. Perfecto. Mientras tanto, te mando un beso. Un beso para vos. Teresa. Teresa. Te doy bien miedo si usted con esas hojas abiertas. No, mía, mía. Así se ve mejor. Bueno, listo, mía. Tenemos que abrirnos. ¿Y qué vamos a hacer con él? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues llevarnos a esta bobada, hombre. No es que necesitamos que abra la jeta. No lo podemos dejar acá. ¿Y después de eso? Nos ha visto a todos y sabe perfectamente quién es Sofía. ¿Y van a hacer lo mismo que a los otros manis? Oiga, este mal. ¿Y yo qué va a saber? Y colabora, no. Le importa bien, pues no. Y no, él ya sabe. ¿Sí o no? Pase lo que pase, nosotros no deberíamos de estar así. Oye, oye, oye. Un momentico, mijo. ¿Qué parte no entendió que tenemos que abrirnos de aquí antes de que llegue alguien? ¿Qué? ¿Ah? ¿Se lo dijo en un tablerito para que haga planita o qué? ¿O qué? Don Rubén es un hombre serio que si no lo saben llevar ya arde la paciencia fácilmente. No le gusta que hablen de más y menos que pregunten. Él hace las preguntas. Y más vale que respondan lo que es. Y por nada del mundo se le ocurra decirle una mentira. Don Rubén las huele todas en el aire. Aquí es de mala educación hablar en otro idioma cuando la gente no entiende. ¿Y ahora qué dijo? Y aún no han visto nada. Felizmente, don Rubén entiende algo de alemán. Con él sí van a poder hablar tranquilos. Vayan bajando y esperen aquí. Ahora mismo hago que llamen a don Rubén para presentarlos. Y aún no hay que no hay que no hay que no hay saludos y algunas cosas cuando van a ir con la guardia y no es posible don Rubén no está tuvo que salir a resolver un asunto urgente camino y los instalo mientras él llega y 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